CASO CERRADO SEBASTIAN Y GABRIELA TIENEN DOS AÑOS DE MATRIMONIO Y UNAS GEMELITAS QUE TIENEN UN MES DE NACIDAS. ÉL ESTÁ AQUÍ HOY Y QUIERE DIVORCIARSE POR INFIDELIDAD. LA PRUEBA DE LA INFIDELIDAD, ¿CUÁL ES? SUS HIJAS. LE HICISTE CON ESTA SITUACIÓN. SÍ, DOCTORA, AHÍ ES DONDE TE IBA A DECIR LO QUE HICIMOS. A VER. NOSOTROS PLATICAMOS Y LLEGAMOS A UNA CONCLUICIÓN DE QUE TENEMOS QUE TOMAR UN ADN Y LO HICIMOS EN COLOMBIA, SE DEMORÓ CUATRO O CINCO DÍAS, LLEGARON LOS RESULTADOS Y ME DIJERON QUE YO ERA EL PADRE. PERO USTED SABE QUE COLOMBIA ES COLOMBIA Y UNO PUEDE COMPRAR HASTA EL VECINO, YO CREO QUE ELLA DE PUENTO LE TIRO LA LIGA AL MÁNDE EL EXAMENO ALGO PORQUE YO HE COLOMBIANO, SÍ ME ENTIENDE. ALLÁ ES ASÍ. EN OTRAS PALABRAS, NO CONFÍAS EN LA VERACIDAD Y LA GENUIDAD DEL EXAMEN DE ADN QUE SE HIZO EN COLOMBIA. EXACTO. OK. OK. Y NO HAN HECHO UNO EN ESTADOS UNIDOS. PRECISAMENTE. PRECISAMENTE, PROBABRE ESTAMOS AQUÍ. AH, AQUÍ SE HICIERON UNO. PERFECTO. MUY BIEN. ¿CÓMO RESPONDE, JABRIELA? DOCTORA, ES QUE OBVIAMENTE YO NO ME QUIERO SEPARAR DE SEBASIÁN. ÉL ES MI ESPOSO, LO AMO Y ASÍ COMPLETA NAMANDO. NO, PUES ESO NO SE HACE. SEBASIÁN, DÉJAME HABLAR. ÉL ES EL PADRE DE MIS NIÑAS. YO NO TENGO LA CULPA DE QUE LAS NIÑAS HAYAN SALIDO MORENA Y UNA BLANCA. YO SÉ QUE ÉL TAPOCO TIENE LA CULPA, NI LA NIÑA LA TIENE. LOS EXÁMENES SALIERON POSITIVOS DE QUE ÉL ERA EL PADRE. AQUÍ EL PROBLEMA NO ES EL COLOR DE LAS NIÑAS NI SU DIFERENCIA. AQUÍ EL PROBLEMA ES QUE ÉL NO ACEPTA QUE ESTAS NIÑAS SEAN SUS SIGAS. ES UN TESTARUDO. O SEA, DESDE QUE SE DIO CUENTA DE ESO, TODO HA CAMBIADO. ANTES TENÍAMOS UNA RELACIÓN HERMOSA. O SEA, DECIDIMOS VENIRNOS A ESTADOS UNIDOS PARA ADQUIRIR UNA MEJOR VIDA. TENEMOS NUESTRO APARTAMENTO, ÉL ORGANIZÓ LA PIEZA DE LAS NIÑAS HERMOSO. CUANDO LE DI LA NOTICIA DE QUE ESTA EMBRAZADO ESO FUE ESPECTACULAR, EL BABY SHOWER FUE HERMOSO... TODO SUENA LINDO HASTA AHORA. EXACTAMENTE. EL PROBLEMA ES LA MORENITA, ÉL NO ACEPTA LA MORENITA. NO, NO ES ESO. ÉL DICE, ¿DE DÓÓN DE HA SALIDO ESTA MORENITA? SI YO SOY BLANQUITO Y TÚ ERES BLANQUITA, ¿DÓN DE VIENE LA MORENITA? DOCTORA, PERO EL PROBLEMA QUE ES QUE DE TANTO QUE ÉL ME HA PRESIONADO, DE TANTA... LA FAMILIA DE ÉL TAMBIÉN ME HA PRESIONADO HORRIBLE, ME TRATA SÚPER MAL. YO ESTOY... ES QUE NO ACEPTA LAS MENTIRAS. ME SIENTO MAL, ME SIENTO DEMASIADO MAL DE QUE MI PROPIO ESPOSO DIGA... DUDE DE TI. TODO ESO. TRAS DE QUE TODO EL AMOR QUE NOSOTROS NOS HABÍAMOS JURADO, QUE TENEMOS YA DOS HIJAS DE... FRUTO DE ESO... O SEA, ES QUE ES ALGO QUE NO SE COMPRENDE, ES ALGO QUE NO DEBERÍA HACER, DOCTORA, NO ES JUSTO. Y YO NECESITO QUE USTED ME AYUDE, POR FAVOR. OK, VAMOS. Y USTEDES HAN INDAGADO CON FAMILIAS Y TODO SOBRE SUS ANTEPASADOS Y NO ENCUENTRAN UNA RESPUERTA. NO, NO, POR ESO ESTAMOS AQUÍ. OK, ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE, POR FAVOR. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTO PASA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. MUY BUENAS TARDES, CABALLERO, ¿CUÁL ES SU NOMBRE? DOCTORA, BUENAS TARDES. ORLANDO LÓPEZ. ORLANDO. ¿Y USTED QUIÉN ES, ORLANDO? YO SOY EL PAPÁ DE SEBASTIÁN. SUEGRO DE GABRIELA, ABUELO DE LAS NIÑAS. PRECISAMENTE ESTOY ACA POR ESO, DOCTORA. ESTOY BASTANTE, COMO MI ESPOSA, ESTAMOS BASTANTE TRISTES PORQUE DESPÉS DE HABER LE BRINDADO LA MANO A GABRIELA, DE HABER LA TENIDO EN NUESTRA CASA VIVIENDO COMO UNA HIJA. LE OFRECIMOS TODO EL AMOR, CARIÑO, COMO SI FUERA NUESTRA PROPIA HIJA. Y DESPÉS RECIBIR ESTA LAMENTABLE NOTICIA. ¿Pero CUÁL ES LA LAMENTABLE NOTICIA? PERDONA, ME DEJAS HABLAR, ME DEJAS HABLAR. EMPEZANDO, MI HIJO NO QUIERO QUE LO PASEN POR CACHÓN, PORQUE NO ACEPTO ESO. PARA MÍ ES TERRIBLE. Y PARA MÍ... DOCTORA, YO NO SOY RACISTA, QUIERO EMPEZAR POR ESO. PERO PARA MÍ SERÍA MUY DIFÍCIL IR A MI TRABAJO, PRESENTARLE A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO, DOS NIÑAS, QUE ES UNA TRIGUEÑITA, UNA BLANCA, PUESTO QUE EN MI FAMILIA Y EN LA FAMILIA CON GABRIELA Y TODO, PERO YO QUIERO QUE LAS NIÑAS Y GABRIELA NO VUELVAN A VIVIR MÁS CON NOSOTROS. OYE, ¿Y DÓNDE ESTÁ LA ESPOSA? ¿SU ESPOSA DÓNDE ESTÁ? ELLA EN ESE MOMENTO ESTÁ INDISPUESTA. NO VINO. VINO, PERO SE RETIRÓ PORQUE ESTABA INDISPUESTA, DOCTORA. PERO SE ENFERMÓ. SÍ, SE PUSO MALA. NO SÉ QUÉ LE CADERÍA MAL. SÍ, SE PUSO BASTANTE MALA. TUVO QUE RETIRARSE. PERO ELA ESTABA PAUTADA PARA VENIR AQUÍ HOY. SÍ, SÍ, CLARO. Y NO PUDO VENIR. NO, NO, SEÑORA. OK, AQUÍ SE HICE UN EXAMEN DE ADN CON LA PRODUCCIÓN, ¿VERDÁ? SÍ, SEÑORA. ¿LAS NIÑAS VINIERON? SÍ, SEÑORA. OK, USTEDES ME DAN PERMISO PARA CONOCERLAS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. SÍ, SEÑORA. OK, CONOCEMOS A LAS NIÑAS DESPUÉS DEL RECESO, VEMOS LOS EXÁMENES DE ADN Y BUSCAMOS LA SOLUCIÓN A ESTE CASO. NO SE VAYAN, REGRESAMOS ENSEGUIDA. MÍA, LAS DOS TIENEN SU PELO BIEN NEGRITO. IGUALITAS DE LOS DOS. PORQUE HAY UN NEGRITO POR ALGÚN LADO, DOCTOR. VAMOS A HABLAR CLARO. ELLA TUVO UN DESLIZ CON UNA PERSONA DE RAZA NEGRA. CASO CERRADO.